Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un gusto de saludarles e invitarles a nuestro programa de este día domingo junto a Joana Silva. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Muy buenas noches. Contentos de acompañarles en Al Fin Leachunte, sorteo número 108. Correspondiente a este día domingo 25 de febrero de 2018 junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor notario. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo que, como decía Joana, es el número 108 con un monto de 2.480 millones de pesos. ¿Es correcto? ¿Estamos bien? Muy bien, le invito a tomar ubicación. Entonces... Reiteramos la información, Sergio, ¿te parece? El sorteo número 108 y obviamente los 2.840 millones. 2.840 millones. Lo teníamos al revés. 2.840 millones. ¿Estamos bien? Ahí sí. Ahí sí. Es correcto. Correcto. Muy bien. Correcta la respuesta. Muy bien. 2.840 millones. Y vamos ahora con nuestro pozo millonario. Atención. Aquí, sin equivocarme, el monto es de 1.160 millones de pesos. Le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos a las 23 horas y un minuto. Vamos a ver cómo anda la suerte, cómo anda la fortuna en este pozo millonario. Comenzamos con la balota número 5. 4. Número 10. 27. 27. 12. Número 20. Y atención, que se viene la última balota. Número 28. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Número 5. 4. 10. 27. 12. 20. Y número 28. Seguimos ahora con el número de la suerte. Por supuesto, todos muy atentos al número de la suerte del pozo millonario. Vamos a descubrir si es el 1, el 2 o el 3. Y si coincide con el que tú tienes en tu cartón. Vamos a ver entonces cuál es el número de la suerte. Y rápidamente, es el número 2. Número 2, número de la suerte del pozo millonario en Al Fin Leachunté. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora para continuar. Se vienen las categorías siguientes. Por supuesto, porque ahora seguimos regalando y seguimos premiando con sueldazos. En distintas categorías. También en un año, sueldazo por 5 años, por 10 y hasta por 20 años. Todos muy atentos. Nos vamos con la primera categoría, sueldazo por un año. Cuando son las 23 horas y 3 minutos, le decimos mucha suerte. Vamos con la primera extracción, que es oficial. Y se vienen después 4 promocionales. Sueldazo, 2 millones de pesos por un año. Puede ser suyo. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos entonces a las 23 y 3 minutos. La primera extracción con la balota número 29. 28. Número 3. Número 3. 7. Número 30. 8. Bien. Reiteramos los números ganadores. Número 3, 29, 28, 3, 26, 7, 30 y número 8. Los números ganadores de la primera extracción oficial de esta categoría, sueldazo. Por un año, 2 millones de pesos durante todos los meses. Vamos con la segunda extracción. Segunda posibilidad para llevarnos este sueldazo. Comenzamos con la balota número 20. 7. Número 13. 23. 23. 24. 11. Atención. Última balota. Número 8. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Número 20. 7. 13. 13. 23. 24. 11. Y balota número 8. Listo para continuar. Claro, la balota vuelve a la tómbola. Vamos con la tercera extracción de esta categoría. Sueldazo. Para que digamos, al fin le ha chunté. Comenzamos con la balota número 25. 25. 28. 16. 22. 17. 23. Ojo, atención. Si viene la última balota, número 4. Bien, reiteramos números 25, 28, 16, 22, 17, 23 y número 4. Nos vamos con la cuarta extracción, también promocional. Y se lleva un sueldazo de 2 millones de pesos por un año. Mucha suerte. Vamos a la cuarta extracción. Comenzamos con el número 22. Número 3. 20. 2. 21. Número 16. Se nos viene la última balota, cuarta extracción. 26. 26. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Pongan mucha atención. 22. Número 3. 20. 2. 21. 16. Y número 26. Y nos vamos con la última extracción de esta categoría. Sueldazo por un año, 2 millones de pesos. Para que podamos gritar todos juntos, al fin le ha chunté. Comenzamos esta última extracción. Con la balota número 2. 22. Número 2. 9. 27. 25. 24. Atención. Última balota. Última extracción de esta categoría. Número 29. Bien, reiteramos los números ganadores. Número 2. Número 22. 9. 27. 25. 24. Y número 29. Y ahora Giovanna nos cuenta con qué categoría continuamos. Seguimos regalando y premiando a todo nuestro público con los 2 millones de pesos. Este sueldazo que ahora se extiende por 5 años. Todos muy atentos. 5 números que te van a ayudar a ti. 7 números que te van a ayudar a ti a gritar al fin le ha chunté más el número de la suerte. Así es, que le vaya muy, muy bien. Comenzamos a las 23 horas y 8 minutos. Las balotas a la tómbola. Comienza la primera extracción de esta categoría de sueldazo. 2 millones de pesos por 5 años. Mucha suerte. Comenzamos a las 23 y 9 minutos. Con la balota número 3. 11. 28. Número 30. 4. 1. Última balota. La primera extracción. La primera extracción. Número 19. Muy bien. Estamos listos para reiterar los números ganadores. Atentas y atentos. Número 3. 11. 28. Número 30. Número 4. 1. Y balota número 19. Claro, y a partir de esta categoría buscamos el número de la suerte. Buscamos el número de la suerte de la primera extracción de sueldazo por 5 años. Vamos a ver si coincide con el que ustedes tienen en su cartón y el número que acompañará a los 7 números ya extraídos y que son ganadores. Pongan todos atención para ver si es el 1, el 2 o el 3. Mucha atención. Recuerde que hay que tener paciencia porque la suerte tarda, pero llega. Y el número de la suerte de la primera extracción de sueldazo por 5 años es el 3. Número 3. El número de la suerte de la primera extracción. Seguimos. Como no, vamos a incluir entonces la balota nuevamente dentro de la tómbala. Comienzan a girar. Y nosotros le decimos mucha suerte. Ya se viene la segunda extracción de esta categoría por 5 años. 2 millones de pesos todos los meses. Vamos a comenzar. Mire con la balota número 13. 27. 1. 22. 22. 25. 24. Y se viene la última balota. Segunda extracción. Número 20. Bien. Reiteramos. Ponga atención. Números 13. 27. 1. 22. 25. 24. Y número 20. Buscamos y encontraremos el número de la suerte. Por supuesto, nos vamos al encuentro a descubrir el número de la suerte de la segunda extracción de sueldazo por 5 años. 2 millones de pesos que podrían llegar a tu hogar. Sobre todo ahora que estás de vacaciones, esto se podría extender con estos 2 millones de pesos que podrían, obviamente, hacer de unas vacaciones inolvidables. Y el número de la suerte es el número de la suerte de esta segunda extracción. Seguimos avanzando, claro, son 5 posibilidades, una oficial, 4 promocionales, 5 extracciones en total para decir, al fin le achunté con este sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Comienza la tercera extracción. Balota número 1. 24. 23. 22. 9. 6. Última balota. Tercera extracción. 26. Muy bien, reiteramos los números ganadores. 1. 24. 23. 22. 9. 6. Y número 26. Ponga atención, ¿qué número de la suerte le interesa? ¿El 1, el 2 o el 3? Vamos. Lo vamos a descubrir en esta tercera extracción de sueldazo por 5 años. Vamos a ver cuál es el número que acompaña a los 7 números ya extraídos. Así que, todos atentos, y como bien dijo Sergio, puede ser el 1, el 2 o el 3. Todos atentos a su cartón. 7. 7. 7. 7. 8. 8. Las balotas ya están en la tómbola y rápidamente sale el número 1. 1. Número de la suerte de la tercera extracción. Vamos a la cuarta extracción. Penúltima posibilidad de llevarnos este sueldazo de 2 millones por 5 años. Y gritar todos al fin de Achuntet. Toda la familia reunida esperando este momento. Vamos, entonces, con la cuarta extracción que comienza con la balota número 9. 7. 27. 6. 11. Número 13. Atención. Última balota, número 4. Es el momento de reiterar los números ganadores. Comenzamos con el número 9, 7, 27, 6, 11, número 13 y número 4. Y nos resta solamente conocer el número de la suerte. Vamos a ver el número de la suerte de esta cuarta extracción de sueldazo por 5 años. Tenemos 2 millones de pesos el premio que estamos regalando en este sueldazo. Vamos a descubrir si es el 1, el 2 o el 3. El número de la suerte. Y el número de la suerte es el 1. Muy bien. Seguimos con el número 1, el número de la suerte de la cuarta extracción. Y si aún no le ha chuntado, esta puede ser su oportunidad para gritar al fin le ha chunté. Y se lleva 2 millones de pesos por 5 años. Última extracción de esta categoría. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número 9. Número 3. Número 3. 19. 15. 21. 20. Última balota. Última extracción. Número 12. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Comenzamos con el número 9. 3. 19. 15. 21. 20. Y número 12. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Vamos. Vamos con el último número de la suerte de esta extracción. La quinta extracción de sueldazo por 5 años. Vamos a ver cuál es el número. El 1, el 2 o el 3. Que te hará gritar al fin le ha chunté a los 2 millones de pesos. Y el número de la suerte es el 1. 1. Número de la suerte de esta quinta y última extracción de la categoría por 5 años. Seguimos avanzando, Giovanna. Por supuesto. Porque seguimos regalando estos 2 millones de pesos. Este sueldazo que ahora se lo pueden llevar por 10 años. Tenemos dos opciones. Dos extracciones. Una oficial y otra promocional para que ustedes puedan gritar al fin le ha chunté. Comenzamos a las 23 horas y 17 minutos. Mucha suerte. Que le vaya muy, muy bien. Vamos entonces con la primera extracción. Recuerden, amigas, amigos. Sueldazo por 10 años. Y comenzamos. Fíjense bien. Con la balota número 13. 27. Número 2. 23. 18. 19. Última balota. Número 22. Bien. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción categoría de 10 años. Número 13. 27. 2. 23. 18. 19. Y número 22. Vamos a conocer de inmediato el número de la suerte. Por supuesto. Vamos a saber si este número de la suerte es el 1, el 2 o el 3. El que te hará gritar al fin le ha chunté al sueldazo por 10 años. Veamos si la suerte hoy está con ustedes. Si será afortunado o afortunada de gritar al fin le ha chunté. Todos atentos al número de la suerte de esta primera extracción de sueldazo por 10 años. Y el número de la suerte es el 1. Número 1. Número de la suerte de esta primera extracción. Recuerden, amigos y amigos, que estamos en la categoría de 10 años. Sueldazo por 2 millones de pesos. Vamos con la segunda y última extracción. Mucha suerte. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos con el número 16. Seis. Quince. Uno. Veintidós. Dos. 27 Última balota Última interacción de esta categoría 28 Bien, comenzamos a revisar Ponga atención 16 15 1 22 2 27 Y 28 Y ahora todos atentos a la tómbola que tiene los números de la suerte Así es Sergio, todos pendientes de este número de la suerte De esta segunda extracción de sueldazo por 10 años 2 millones de pesos que podrán llegar a tu hogar esta noche Y gritar al final le ha hecho un té Y el número de la suerte es el 1 Número 1, número de la suerte de esta segunda y última extracción De la categoría de sueldazo por 10 años Nos vamos con la última categoría Joana Y el premio, inimaginable Imagínense, este sueldazo, 2 millones de pesos Pero ahora por 20 años La posibilidad se la damos ahora Claro, perfectamente posible Comenzamos a las 23 horas y 21 minutos Tal vez usted puede gritar ahora con todas sus ganas Al fin le ha hecho un té Y se lleva 2 millones de pesos por 20 años Única extracción Comenzamos a las 23 y 21 minutos Primera balota Número 14 17 Número 13 28 28 16 6 Última balota Atención 29 Bien, vamos a reiterar los números ganadores 14 17 13 28 16 6 Y número 29 Que nos falta el número de la suerte Por supuesto, están todos pendientes de esta última extracción Y única extracción de sueldazo por 20 años Veamos cuál es el número de la suerte Y ojalá coincida con el que tú tienes en tu cartón Recuerda que puedes haber escogido entre el 1, el 2 o el 3 Todos atentos al número de la suerte Vamos a ver que están ahí todos pendientes para poder gritar Al fin, le achunté al sueldazo por 20 años 2 millones de pesos Que pueden ser para alguna chilena o algún chileno Y el número de la suerte es el 3 Muy bien, número 3, número de la suerte De esta única extracción de sueldazo de 2 millones de pesos por 20 años Nos estamos despidiendo Así es, Sergio Nosotros siempre agradeciendo su compañía Y recuerde que cualquier información la puede encontrar en www.leteria.cl Así es, hemos finalizado nuestro sorteo número 108 de Al fin, le achunté correspondiente Este día domingo, 25 de febrero de 2018 Se acaban las vacaciones, ¿eh? Pero nosotros les deseamos una muy vuelta a clase para algunos Así es, que les vaya muy, muy bien Mucha suerte, buena semana Hoy estuvimos con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame Buenas noches, chao 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 Buenas noches, chao